Conozco a todos ustedes, dejé una gran responsabilidad. Digamos, soy bastante... no conozco nada del mercado de una compañía aérea. Tuvo un año en estar cargo, digamos, lo único que conozco es algo de rampa. Les pido a todos que me ayuden a entender. Digamos, yo soy una persona directa. Entonces, entiendo cuando me dicen las cosas, cortito y al fin. Ayer, cuando Guillo entre y me dijo, mira, te necesito ahí. Bueno, ok. Tomaste, está bien. Entonces, digo, bueno, estoy muerto. ¡Gracias!